No me ha gustado absolutamente nada, creo que ha sido la catetada de España. Mira que difícil es una bota tan cateta, pues su coño la ha conseguido. Estos sentimientos, yo no he visto emoción, yo no he visto nada, yo no he visto a la gente contenta. Yo creo que la gente estaba guay como, bien, vamos a salir a toda diáloga, que vean que sea una persona guay, que estoy comprando a alguien que tiene dinero, pero es que la gente no me ha querido hacer algo por el dinero, porque estáis tan vacíos que solo tenéis dinero. Ponle el pelo por aquí para adelante, pero si es que te pueden enganchar pelo de bufanda, chiquilla, que está en agosto, o una cola harta, o despíjate la cara, que ya van muy puesta. No sé, la ropa horrorosa.